¿Qué es la humanidad? La producción ganadera no es la excepción. Por esta razón, el INTA, institución adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en conjunto con los productores costarricenses y extensionistas del MAC, han empezado a incorporar un innovador sistema intensivo, sostenible de producción en la ganadería de engorde, que integra sus cuatro componentes básicos para lograr resultados óptimos en todo el proceso. Este es un sistema de engorde intensivo, es completamente estabulado, eso quiere decir que a los animales se les tiene que llevar a la canoa toda la alimentación. Es un sistema que tiene un punto de equilibrio que anda cercano a los 30 novillos. El uso del rego y la fertilización orgánica, basada en la producción y procesamiento de estiércol del mismo sistema. Se debe utilizar varias especies forrajeras de corte, con características energéticas como proteicas y de buena producción. Hay que sincronizar nutrientes, ganancias de peso esperadas versus cantidad y calidad de los alimentos disponibles. La alimentación y los requerimientos nutricionales del animal son los dos factores más relevantes que interactúan en la respuesta en ganancia de peso del sistema. De igual forma, las tecnologías recomendadas para un sistema intensivo sostenible de producción comercial de engorde y estabulado deben aplicarse integralmente para lograr el mayor peso posible de los animales al más corto tiempo y al más bajo costo. Tecnologías recomendadas que paga la inversión y dan sostenibilidad económica y ambiental al sistema. Tenemos que tener los elementos claves para que sea funcional y exitoso, que son esenciales, esenciales. Tenemos, por ejemplo, la alimentación y el tipo de animal, el perfil genético. Esos son esenciales. Luego tenemos la infraestructura que determina la facilidad con que yo trabajo los animales y el bienestar animal. La salud animal esencial. Hay que tratar a esos animales correspondientemente para que puedan responder al manejo intensivo que se les va a dar. Y desde luego, el elemento integrador de todos es el manejo. Entonces, recordemos, tenemos que tener disponibilidad de forrajes, de nutrientes, de recursos alimenticios en la propia finca, porque son los de más bajo costo. Y el tipo de animal que deberíamos tener, que no es siempre fácil tenerlo, pero deberíamos buscarlo, es el animal cruzado. Particularmente, el F1 responde muy bien a estos sistemas en términos de engorde diario y el tiempo en que salen al mercado con peso de mercado. Esos son los componentes esenciales y que debemos tenerlo siempre, siempre en mente, que tenemos que empezar con ellos de una manera óptima y adecuada para que responda a todo el sistema. En situaciones de época seca, son fundamentales las tecnologías de disponibilidad de cosecha de agua y riego. El manejo de la alimentación es el elemento de mayor repercusión en la productividad. En esta finca se utilizaba antes, para alimentar el ganado, la hoja de la piña. Y fuimos cambiando eso por los forrajes de corte. Entonces tenemos caña, tenemos Camerún, Taiwán, tenemos bancos forrajeros de proteína, que es principalmente el botón de oro. Entonces, ese cambio ha hecho que la finca ambientalmente sea mejor. Así como el manejo que involucra la disponibilidad de infraestructura adecuada para manejo de grupos estratificados, para la producción continua, así como disposición de los comederos y bebederos, áreas de descanso de los animales, diseño para el lavado de pisos y área de manejo y pesaje de animales, facilitan el manejo general del sistema e impactan la producción, los costos y la sostenibilidad ambiental. Ya que son animales estabulados, ellos tienen que tener alimento permanentemente y en el momento que ellos lo deseen, porque ya no están en potreros, sino que es una estabulación completa. Una buena alimentación está relacionada con una buena salud de lato. Un animal enfermo no puede aprovechar adecuadamente los nutrientes por más abundantes que estos sean, por lo cual habría repercusiones en la producción. Por eso, un buen control sanitario preventivo es fundamental como práctica rutinaria en la finca. Nosotros como productor, este modelo de engorde nos parece muy excelente porque hemos aprendido a elaborar dietas, el manejo de todos los bancos forrajeros y aparte de eso, hemos logrado increíbles rendimientos de peso en el ganado. El sistemita de riego para nosotros ha sido muy importante en esta finca porque en el verano así podemos tener un mayor tonelaje en los pastos de corte. Esto nos ha mejorado en la parte económica para darle mejor estudio a nuestros hijos y para que ellos se preparen profesionalmente. Con estos modelos hemos participado el INTA, el Ministerio de Agricultura, el MAC, con su servicio de extensión, el INTA con su servicio de investigación y transferencia de tecnología, aquí ha estado también Corfoga, Fundecoperación ha sido un excelente aliado y en estos procesos también los fondos del BIDFOMIN que nos han permitido entonces toda la parte de capacitación, de transferencia de tecnología y por supuesto, el elemento más importante que son los productores y la familia de los productores. Este sistema de producción con los cuatro componentes es más eficiente, rentable y ambientalmente sostenible para el productor y para las futuras generaciones y el desarrollo integral del país.